y el solemne cortejo procesional de Jesús Nazareno de las tres potencias y la Santísima Virgen de Dolores de la parroquia vieja en la zona seis capitalina ha comenzado ya su recorrido observe a ustedes estas imágenes que nos llegan completamente en directo de lo que está sucediendo en el interior de este templo en donde ya va saliendo este cortejo procesional ya le mencionamos salida de Jesús Nazareno de las tres potencias de la parroquia de Santa Cruz del Milagro y es así como dos años después de la pandemia del COVID-19 la feligresía católica vuelve a las calles para adorar y venerar a las sagradas imágenes por el mundo de la parroquia de las La parroquia de las tres del gobierno de la parroquia de las cuatro de la tarroquia de las tres trasera, la parroquia de las tres ному la parroquia de las tres puestas e acento. Gracias por ver el video.